Música Música Vivo Guayica, Culebra, Fiedra Ahora con mis guayabas, curaó, nauna Aún se las sabía, se río de mis alaban Y aún con la floridita, venió en la sandiza En la riqueza, en la riqueza, en la riqueza Y en la riqueza, en la riqueza, en la riqueza En la riqueza, en la riqueza, en la riqueza Y en la riqueza, en la riqueza Somos mejor, ¡Ahhh! Somos mejor, ¡Ahhh! San Mateo, Chihuahua, La Junta, Ficaco, ¡Eh! La Noma, Acapaño, un volado, Ayuya, Triana, Arroyo, Venamos, La Nuela, Que esta muerto, ¡Tancios, que lo amo! Tokio, Alto, Seis, Vaciares, La Isla, De Vieques, El Rico, De Mares, Leía, Pocita, Añasco, Patillas, Es que jodizo mis a miskis de revanada Puedo arriba 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 Ganemos el granạnh Que se familias Puedo arriba Puedo arriba Es que se ha borrado Puedo arriba ¡Gracias! ¡Gracias!